¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros aquí en el canal en este riquísimo espacio para comentar lo nuevo que tenemos de información en torno a Star Wars Battlefront 2, que viene de hace escasos minutos. Nuevo roadmap, roadmap actualizado, todo este plan para los próximos días o meses. Y bueno, tenemos datos bastante curiosos. Yo esperaba de hecho ver algún comentario acerca del rework o la corrección de skins de las guerras clon, pero sin embargo el roadmap se está centrando sobre todo en comentarnos, darnos datos adicionales acerca de las apariencias de los diferentes personajes. Dato importante, se esquiva en cuestión de actualizaciones el mes de diciembre. Yo me imagino que existe una razón marquetiniana detrás de toda esta realidad y es que bueno, creo que tiene sentido sacar todo el contenido tocho en noviembre y de hecho olvidarse en diciembre, porque aparte de que esta gente supongo que tendrá vacaciones y tendrá sus navidades, quizás saquen lo tocho en noviembre, que fijaos que está muy completito el mes, para luego ya incitar a que la gente lo compre y demás y lo jueguen ya en sus navidades, ya en pleno diciembre. Entonces, tendremos contenido ya en 2019, dentro de lo que sería la season o la temporada de invierno y tenemos a nuestro Gribus ya destacado este mes de octubre. Recordemos, tendremos a este comandante de la Confederación de Sistemas Independientes, pero además, como os comento, tenemos datos de las apariencias. Battle Damage, jodido por la batalla. Bueno, ya veremos cómo es eso, porque no recuerdo que en las películas hubiera ninguna ocasión en la que aparece realmente Gribus, bueno, pues ensuciado o hecho mierda. Yo no sé si eso es con las manos cortadas después del combate de Obi-Wan o qué demonios. No se me ocurre, la verdad. Y es curioso porque en noviembre tenemos una apariencia extra de Gribus, cuando encima, la que tendremos en octubre, es General Gribus, Jedi Hunter. Entonces, ¿qué es Cazador de Jedi? ¿Es la imagen que tenemos de Gribus de la serie de las guerras clon, quizás incluso de la de dibujos animados, con capa? No sé, pero tampoco hay muchas opciones para Gribus, entonces yo me imagino que una será la skin normal y corriente de toda la vida de Dios, como la de Battlefront 2 de Pandemic. Luego tendremos otra con capa, porque es que no hay muchas más opciones, y luego otra a lo mejor en la que aparezca un poco más sucio o medio destruido. Ya veremos. Es curioso porque hablan aquí de mejorar el tema respecto a la salud de los héroes y también en torno al ritmo de regeneración, que realmente no se especifica si es de todo en general o solo de los héroes. De cualquier forma, yo personalmente estoy contento con el ritmo de regeneración y con la salud de todos los personajes y todo, entonces yo ahí no entraría a meter nada. Aunque también os digo que estaba contento antes y aún así han tocado cosas como el tema del bloqueo de los sables láser, que ahora supuestamente se cansan cuando bloquean y demás. Cuando yo de origen pensaba que eso ya sucedía así, pero bueno, en fin, es bastante curioso. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Debo de recordaros que como con actualizaciones anteriores de este roadmap, aquí sucede exactamente lo mismo. Estamos ante un contenido que puede cambiar, en teoría incluso a peor. Podrían desaparecer cosas o moverse a meses posteriores, pero lo normal, por lo menos de momento, es que se vayan añadiendo cosas a lo que ya tenemos marcado. Entonces vamos a ver si nos meten algo más en el futuro. Cada mes esto puede que se vaya actualizando, sería lo normal. Viene siendo lo normal desde un tiempo hasta parte. Luego en noviembre viene parte del Otocho, ¿vale? Tendremos ya a Obi-Wan, así que dentro de un mesecito tenemos a Obi, con dos skins, o sea, la normal, la que tendría de base, y luego otra más, con ya toda esta sotana guapa o lo que sea, en plano roped, y luego Gribus tendrá su apariencia, como habíamos comentado. No hay mucho por dónde andarse con Gribus, pero es muy curioso porque realmente aquí Obi-Wan ya tiene dos skins y en enero tendrá otra más. Vamos a hacer un poco caso a los nombres, vamos a intentar examinar un poco el tema. Tendremos la skin de Jedi Master, la de un poco más con ropa luego también, y luego la de General Kenobi. Yo me pregunto cuál es cada una, porque claro, Obi-Wan tiene muchísimas skins posibles. Tienes la del episodio 1, la del episodio 2, la del episodio 3, y todo esto con o sin más capas de ropa. Y luego encima tienes la de las guerras clon de 3D con su armadura, también un poco como, si no mal recuerdo, como la de dibujos animados, que tenía en plan armadura de clon y tal, o sea, una especie de fusión entre Jedi y clon. Entonces, yo debo de pensar que se van a centrar en el Obi-Wan del episodio 3, que de momento ninguna de estas apariencias nos da a entender que va a salir el Obi-Wan del episodio 1, lo cual tendría todo el sentido del mundo. Si tenemos a Darth Maul es principalmente porque en teoría Darth Maul sobrevive, y dentro de lo que cabe, aparte de que sencillamente lo metieron porque sencillamente mola mucho, bueno, se supone que bueno si está por ahí liándola, pero ya digo que creo que esto va a ir por la senda de tener al Obi-Wan normal y corriente, al Obi-Wan con un poco más de ropa, y luego al Obi-Wan con la armadura de clon. Porque creo que eso a la gente además le gustaría muchísimo. Pero no sé, a lo mejor sencillamente la diferencia entre Jedi Master y General Kenobi es que Jedi Master es del episodio 2 y General Kenobi es del episodio 3. De hecho tiene sentido porque si en noviembre tendremos Geonosis, vosotros echad cuentas, ¿no? Imaginaos que es lo que tiene más sentido. A lo mejor tenemos al Obi-Wan del episodio 2 y luego el Obi-Wan episodio 2 con un poco más de ropa y luego ya en enero nos dan el Obi-Wan del episodio 3. Creo que incluso esto sería lo más normal y lo que más sentido tiene. Además, dentro de lo que cabe les costaría menos hacer un par de barbas, o sea, cambiarle el pelo, que realmente cambiarle la armadura al completo. Aparte de que es supuestamente lo más básico, es el contenido de las películas, ¿no? Entonces, luego tendremos Geonosis en Asalto Galáctico, lo tocho. Ben Walkie se le está haciendo el culo pesicola con su propia obra y la de su equipo. Ya veremos si, bueno, pues al final el resultado está a la altura de nuestras expectativas. A mí me gustaría ver cacería de geonosianos, pero esto al igual que podría venirse con este parche de noviembre, podría venir en enero, en febrero o más adelante en 2019. Que no se nos dice tampoco que no vaya a haber contenido más allá, de hecho se debería de suponer que sí. Entonces, recordemos que hay en torno a esto, hubo alguna especie de rumor en torno al tema de un posible mapa de cavernas de geonosis. Y encima yo, la verdad es que lo apoyo. Lo apoyo porque veo que tiene sentido. A los desarrolladores les gustó muchísimo cómo la gente respondió ante la cacería de Ewoks. Y de hecho es curioso porque el desarrollador, ¿vale? De esa cacería de Ewoks volvió al desarrollo del juego. O sea, se marchó y le volvieron a meter. Entonces, yo creo que es bastante probable que esté todavía ese mismo tío trabajando en un submodo de esto mismo. De cacería, ¿no? De locales. A ver qué tal. A todo esto, bueno, hay sugerencias que se están lanzando y hay desarrolladores contestando en torno al tema de Yad Yad Binks y los Goongans. No sabemos si podría salir algo a raíz de eso. No lo veo muy probable porque sería bastante trabajo. Pero yo creo que molaría sacar refuerzos en plan Goongans. Imaginaos ahí en plan con un escudo de energía y lanzando bubas de esas. Puede estar curioso. Y luego, apariencias. Bueno, esto ya, batallón de clones y demás. Y luego todos los nuevos vehículos. Que esto ya lo habíamos comentado. El Stab, el Speeder Bark y el ATTE. Que se podrá conducir. Saqué un vídeo para remarcar esto. Que es muy importante porque, bueno, básicamente, de poco en poco nos vamos preparando hacia lo que tendremos en febrero. Porque están, de alguna forma, reconvirtiendo el juego y basándolo, por lo menos el nuevo contenido, en el Battlefront de Pandemic. Porque si bien tuvo, como hemos comentado en el canal y seguiremos estudiando, muchísimos fallos, una campaña submediática, digamos, súper engañosa. Sí que tuvo realmente un, podríamos decir, una jugabilidad bastante envidiable por el mero hecho de que gustó a muchísima gente. Y de hecho, la mayor parte del público de Battlefront ha estado esquivando los problemas de ese antiguo Battlefront a cambio de esa enorme y muy libre jugabilidad. Entonces, si os dais cuenta, tenemos, bueno, hemos tenido, mejor dicho, lo que es el cambio del sistema de patrullas. Aquí tenemos mejoras del juego para octubre con temas de salud y regeneración. En noviembre, nuevos vehículos. Y en febrero entra este modo de juego, en plan, basado en la mítica conquista de Battlefront. Para que ya sintamos que esto es Battlefront 100% para, digamos, los battlefrontianos más antiguos. Yo os puedo decir una cosa. Yo he defendido el Battlefront 2 de Electronic Arts cuando ha sido necesario, cuando veía que recibía críticas injustas y demás. Pero eso no quita que yo también prefiriese la libertad que había en los antiguos Battlefront. Yo adoro, no ya el Battlefront 2 de Pandemic, que ya os he demostrado que es un desastre en muchos sentidos, sino el Battlefront de 2004, ese me enamoró. Para mí fue un antes y un después en mi historia de los videojuegos. Y dentro de incluso su aparente sencillez, si lo comparamos con juegos más modernos, era sencillamente un juego redondo. Entonces, vamos a ver si consiguen finalizar ese aspecto. Si metiesen luego ya inteligencia artificial para single player, para echarse escaramuzas, una acción instantánea, estaría fetení. Yo creo que la gente lo aplaudiría. Entonces, vamos a ver por dónde van los tiros, pero de momento tiene toda la pinta de que va a ir muy bien. Lo único que necesita la comunidad ahora mismo, aparte de droidecas, es paciencia. Así que, nada, ya me comentaréis, ya me dejaréis en comentarios vuestras opiniones acerca de este nuevo roadmap. Metedle un buen pedazo de like, todo dicho. Y sin más que la fuerza se acompañe, nos vemos en la próxima. ¡Yi-hah!